Es a nivel mundial la primera funcionaria trans en seguridad, tan solo a los 26 años, tomando en cuenta también el rango de carácter nacional. Titular fue titular del área de no discriminación del Ministerio de Seguridad y también representante del Ministerio de Seguridad ante el Comité Técnico de la Agencia Nacional de Discapacidad. También involucrada en políticas de diversidad, fue fundadora y presidenta de Unión Pro Diversidad y Ciudadanía, espacio político y técnico en temas referidos a la diversidad en general para el Partido Político Unión por la Libertad y el PRO. Hoy vamos a charlar con Mara Pérez Reynoso. Una charla interesante. Y vamos a ver el tema diversidad y colectivo y todas esas cosas desde otra óptica. Mara, gracias por aceptarnos esta entrevista. No, por favor. Siempre es un placer. Bueno, arreglamos un poquito desde el inicio. Tu vida política que comenzó desde muy joven. Y vos alguna vez dijiste, encontré en la política un refugio donde pude formar, conocer personas, encontrarme e identificarme. Y el tema identificarme es importante. Y algo que te marcó mucho fue una entrevista que le hiciste a la doctora Carrió. ¿Cómo es esa historia en el ámbito político? ¿Cómo comienza? Mirá, tuve un despertar quizás muy prematuro. Cuando estaba en la catequesis, creo que con nueve años, hice una pregunta que de pronto incomodó a todos y no había respuestas para mí en ese momento. Yo había escuchado que, bueno, vengo de una familia católica, ¿no? De que Dios amaba tanto a hombres como a mujeres, que Jesús amaba tanto a hombres como a mujeres. Había leído un poco, con nueve años, mucha información. Mis padres no me daban, así que cuando aprendí a leer, leía quizás libros que no estaban permitidos. Y me resonaba el concepto de bisexualidad. Entonces le pregunto a mi catequista si Jesús era bisexual. Sin connotación bisexual, por supuesto. Una pregunta más inocente. No tenía ni idea, era algo conceptual. Y fue ahí donde, bueno, me invitan a no continuar con la catequesis. Vivo un colegio que tenía doble turno, así que a la tarde me quedaba únicamente, si no hacía catequesis, huerta o carpintería. No me sentía identificada por eso, seguramente. Así que empecé en un taller de prensa y difusión de la radio, que teníamos un programa de radio y hacíamos los copetes, etc. Y ahí fue donde, quizás de pronto, descubrí que me gustaban los medios. Empezamos ahí, a los 10, 11 años, entro como columnista, una columna infantil muy insignificante, ¿no? Era un programa de magas, un programa político, que siempre en campañas se invitaban a los candidatos, y bueno, yo hacía preguntas que me las escribían, obviamente. Y como siempre me gustó, digamos, ir más allá, recuerdo que venía Carrió, la doctora Carrió, a Junín, a dar un par de entrevistas porque se estaba separando de la Unión Circa Radical. Así que viajo, me acuerdo que me llevaron, creo que el padre de una amiga me llevó a Junín, en ese entonces, a hacer la entrevista a Carrió. Y quedé, yo digo, fue mi primer enamoramiento político, de una mujer que hablara con fundamentos, una mujer formada. Me acuerdo que le pregunté qué había estudiado, me dijo que abogada, y ahí dije, quiero ser abogada el día de mañana. Y le pregunté a qué se dedicaba, era diputada, y ahí fue donde descubrí qué hacía un diputado, y dije, quiero formarme para llegar a ser diputada como esta gordita tan simpática. Muy carismática, muy formada. Así que bueno, ahí fue cuando quedé en contacto con Carrió, que me pasó con una secretaria, y así empecé, digamos, como mi relación política con ellos. Y posteriormente, bueno, pude formar parte del grupo que formó, o que fundó el ARI, a Ian Lincoln, que es de donde soy. Vos sabés que, cuando yo le he presentado, hablaba de ser la primera funcionaria nacional trans del país. Sí. ¿Le da importancia a esa caracterización, o sea, a ese título? Y en realidad, yo siempre, no es que renegue del telotrans, pero me parece muy insignificante, y más que nada en la función pública. No importa lo que sea. Hay que, digamos, poner de moda de nuevo la idoneidad, el que estén preparados, el que sea una persona a prueba, no importa si es mujer o no. Y creo que la misma opinión, la misma filosofía que tengo, la llevé a la administración en seguridad. Nosotros, con los miembros, los hombres y mujeres de la fuerza, que eran casi 100.000, siempre aplicamos lo mismo. No importa la capitalidad de ellos, sino si son buenos o malos funcionarios policiales. Claro, porque viste que siempre se remarca, ¿no? Porque es mujer, que después vamos a hablar del tema del cupo y todo eso. Pero digo, viste que siempre se remarca, ¿no? La primera trans, no interesa, interesa cómo es como funcionario. Sí, me hizo muchas gracias, porque cuando entré como asesora en la legislatura, también. En la primera asesora, perfecto. Ah, perfecto. En la Cámara de Diputados es lo mismo. En el Ministerio de Seguridad es lo mismo. Y el día de mañana que tengo otro cargo también, me hizo la primera. Y la verdad es que no tiene que ser noticia que una persona trans llegue a ese lugar. Tiene que ser noticia, de pronto, si soy una boluda en lo que hacía, o si tuvo un buen desempeño y decir, sí, mirá, los resultados de fulana. No pasa por lo trans o no, si sos heterosexual o no, o gordo o flaco. Pero bueno, también es cierto que para la prensa, de pronto el título era más importante. Era más vendible. Pero bueno, la verdad que sí trabajo para que eso deje de ser una noticia el día de mañana. Es importante eso. Y sí. Cuando se habla de las fuerzas de seguridad, es un ámbito, no difícil, pero digo, es complicado, o quizás es más faula lo que hay, pero digo, ¿sufriste un poco de entreguís o se te fue fácil o tuviste que ganarte el derecho del piso, digamos? Mirá, te agradezco de verdad mucho que me hagas esta pregunta porque es importante. Es cierto que hay, digamos, históricamente o culturalmente, siempre fue un ámbito más bien del hombre, ¿no? La seguridad, por lo general. Tener una ministro mujer, ya lo habíamos tenido con Garré, que personalmente, como que lo dejo pasar ese tema, luego llegó Patricia, que creo que demostró eso también, ¿no? Digamos, el ser mujer y tener capacidad para llevar adelante bien, con resultados, una función que históricamente siempre estuvo más ligada al hombre. De pronto las fuerzas, por ahí, tienen una manera de actuar mucho más. Claro, digo por la historia, porque, por ejemplo, quizás, quizás queda mal esta anécdota contarla, pero antiguamente el servicio militar obligatorio en la República Argentina a los jóvenes se los hacía desnudar, todos en filas, venía un médico y les veía, lo voy a decir muy alopresto, les veía el culo y decidían si, a ver, ya habían tenido relaciones sexuales y decían, no, este es puto, este es fuera. No sé cómo se daban cuenta, que eso después para hablar de un médico de la época, no lo digo. Se daban muchos chistes. Sí, pero digo, ya viene con una historia. No, y además, a ver, sin ir más lejos, digamos, las fuerzas policiales tienen un pasado muy oscuro con las personas trans. Por eso te digo que me gusta que hagas esta mención, porque, primero, que es cierto, digamos, que es un ámbito no muy amigable para la mujer. Yo me acuerdo haber tenido, y esto quizás comete una inconfidencia, con gente de la Gendarmería, que me decían, pero nosotros queremos el abierto. Imagínense que hace unos 15 años o poco más que aceptamos que las mujeres formen parte de la Gendarmería. Pero bueno, es cierto, digamos, hay un esfuerzo para integrarlas, pero es un ámbito que siempre estuvo ligado al hombre. Como estructura. Claro, a mí me pasó también tener, vuelvo a mencionar a la Gendarmería, tener gendarmes femeninas que me reclamaban o me pedían mi intervención por algunas tareas que hacían. Yo digo, si lo que queremos reclamar es igualdad, pues entonces, yo, cuando quieres hablar de fuerza, los tomo como gendarmes. No si es mujer, hombre, trans, no, son gendarmes. Cuando un hombre es gendarme, cobra de sueldo tanto y tiene, no sé, una carga horaria de, bueno, a veces cuando tienen consignas de las fronteras tienen que estar, van por dos días y resulta que el operativo, o el narco justo no vino a hacer el entrego, se retrasó, entonces te pasas una semana más en ese lugar. Y la verdad que le toca tanto a una mujer como a un hombre. Claro. Ahora, si vamos a poner a pensarnos, sí, pero no tienen baño, sí, pero necesitan, y entonces, digamos... Elijo otra profesión, mi amiga. Claro, bueno, a eso es lo que voy. Es mi visión, que siempre con respeto, digamos, fue aceptada. Por ahí, algunas obviamente había resistencia, pero respecto a, digamos, a mi función, o a mi nombramiento en las fuerzas, tuve resistencia. Ah. Tuve resistencia, tuve repudios, tuve pedido de renuncias, digamos, todo el tiempo. Pero no fue ni por la fuerza, ni por la iglesia, que muchas veces también me la nombran, sino que llamativamente fue por aquellos sectores de derechos humanos, aquellos sectores de diversidad, la izquierda, sectores socialistas. ¿Y qué ligaban ellos? Pabadas. Recuerdo incluso que en un momento había un tuit que le pedían al presidente que, bueno, que me apartara por mi pasado con la dictadura militar. Yo era un proyecto de pájaro. Cuando se dio la dictadura militar en Argentina. ¿En serio? O sea, llegaron a eso. Llegaron a eso, llegaron a eso. Estamos hablando de los sectores más progresos de izquierda. Llegaron a eso, llegaron a eso. Pasa que cuando, digamos, hay todo un tema respecto a que si sos lesbiana, gay, trans o pobre, si no, tenés que ser peronista. O de izquierda. O de izquierda. Entonces, cuando alguien, de pronto, es de este grupo, ¿no? O pobre, o lesbiana, o trans, y piensa por sí solo, sos una traidora, le das la espalda a los tuyos, desclasada. Así que yo creo que ese era el argumento, en realidad. Como que le hacen con un sello y tienen que pertenecer a ellos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y no los pueden entender como alguien que no es, digamos, no viene de orígenes acomodados, por así decirlo, puede ser liberal, por ejemplo. En mi caso, con las fuerzas, y yo siempre... ¿Liberal o de derecha? No, tal cual. Bueno, hay algo que creo que anoche lo vi en el Instagram de Amalia Granata, que en una entrevista ella explica y dice, no, bueno, yo represento más bien o soy centro-derecha. Y me encantó que haya mencionado centro-derecha, porque hablar de derecha en Argentina parece mala palabra. Tal cual. Bueno, han metido ese tope de decir, no puedo decir que sos liberal o de derecha porque sos vivela, sos macera. Tal cual. Lo cual es una locura. Bueno, había medios que son más bien filoizquierdistas, creo que era un diario de España, que tituló diciendo, asume una representante de la diversidad de la derecha de la Argentina. Y me acuerdo que en ese momento la gente de gobierno me dice, ¿por qué dijiste que era del ala de derecha? Yo nunca di una entrevista a ese medio. Pero en lo titular, claro, a ver, no es muy difícil. Quizás qué es lo que yo pienso, qué postura he tenido ante cada cosa y esa lógica que ellos tienen, que sos o de acá o de allá, te tildaron de... Pero siempre noté que tuvieron esa exigencia conmigo, ¿no? Y, digamos, como queriéndome trasladar esos prejuicios que tenían para con los uniformados. Y ahí yo les quería, en todas o tres ocasiones, no la hago público porque es mi historia personal, pero... Claro, no. De chica, en mi casa, se bebió violencia de género. ¿Qué? Con una pareja de mi mamá, con mi padrastro, que le pegaba a mi madre. Y yo con escasos cinco o seis años, cuando empezaban a pelear o veía a mi mamá golpeada, me iba por una ventana, en el coronel Martínez Díaz, que es mi pueblo, perdón si me llego un poco, pero bueno... No, por favor. Me iba por la ventana y en pijama llegaba a la comisaría del pueblo, que como todo pueblo es en el medio de la plaza, tiene la escuela, ¿no? Se recuerdo. La iglesia, la comisaría, la... bueno. Y a la hora que sea tocaba, tocaba timbre y me colgaban el timbre y salía el comisario, en calzoncillos, enojado al principio. Y hace poco, creo que fue en el 2008, tuve la posibilidad de volver al pueblo y seguir con mis asesores de las fuerzas. ¿Y quién nos invitó a cenar? El comisario que en ese entonces estaba a cargo del destacamento de Martínez Díaz. Y contó esta historia que yo no había olvidado. Y fue muy emocionante para mí, porque... Claro, ellos me contaban que, digamos, desde su óptica, de su lado, que a la madrugada sonaba tanto el timbre, abrían la puerta y se encontraban un piojito de menos de un metro, llorando, y que les contaba esta situación. Y no pasó una vez, sino... Varios. Fueron reiteradas veces. ¿Y sabes cómo...? A ver, el policía no estaba preparado para contener a un menor de edad en una situación de violencia de familia. Ah, que estamos los de los 20, entran... Sí, bueno, vamos a estar en el detalle, pero... 19 años atrás. Pero lo que quiero decir es que una de las maneras que tenían para distraerme y para... Era mostrándome cómo se montaba una nave de litros y cómo se desarmaba. ¿Entendés? O me llevaban a recorrer el calabozo para mostrarme. Entonces, esa es mi experiencia con el uniformado. Esa es la experiencia que yo tengo con el policía. Así que cuando asumí, lo veía injusto, que de pronto me quieran trasladar esos prejuicios que tuvieron en los 70, cuando los policías me pegaban. Yo no tuve esa experiencia. Y la verdad que tampoco los hombres y mujeres de las fuerzas actuales son aquellos que hicieron eso. Entonces, seguir alimentando ese... Eso es muy de esquicerismo, ¿no? Seguir alimentando de que tanto el ejército o la policía... La policía es de CAMS. El ejército sigue siendo de Videla. Es una locura, ¿no? Porque aparte los pibes de mi generación, los más chicos, siguen creyendo. Un sector, ahora no tanto. Y ahora vamos a entrar en el tema Bullrich. Pero, digo, más allá de las diferencias que uno puede tener con Patricia. Patricia hizo algo importante. Y que yo me di cuenta en una marcha que se hizo en Córdoba del Sí se puede. La gente pasaba y saludaba a la gente en la armería. Y antes eso nos ocurría. No, tal cual, tal cual. Le cambió la cara a la fuerza de seguridad. Es que fue un poco devolverles el lugar que debieran tener y nunca debieran haber perdido en la sociedad. A mí, como a muchas personas del interior, estoy del campo, con el coronel Martínez Reos. Recuerdo a mi mamá, tanto a mi hermana y a mí, a decir más, bueno, si salen, ojo, con hablar con extraños. No se suben a ningún auto y si se pierden, buscan al policía, le dan la mano y le dicen dónde vive. Entonces, yo como, después de grande, voy a pensar que el policía me va a querer, no sé, violentar, hacerme daño. Sí, es la persona que tiene que cuidarme. Y eso fue lo que me inculcaron desde mi casa también. Así que era un poco devolver también esa imagen, no trabajar en pos de recuperar eso. Vos sabés, hablando todo un poco, yo tuve una línea de preguntas aquí, pero me voy a correr. A ver, porque a medida que vos me vas contando me van surgiendo otras cosas. Rhinoscopía en las fuerzas de seguridad. Sí. El consumo de drogas en las fuerzas de seguridad. Y a mí me ha pasado de estar en reuniones sociales con tipos que han estado, lo hablamos siempre con ellos, con Alfonso. Es decir, pero hermanos, yo he estado con policías que se han ido al baño, se han dado un saque de cocaína y han dado con el arma. O sea, ¿no crees que en eso tiene que haber un cambio? Quizás el gobierno anterior no lo pudo hacer. No, no lo hicimos. De hecho, había, digamos, operativos sorpresas internos para hacer ese tipo de pruebas. Hubo. Y lamentablemente hubo muchos casos en los que debieron ser apartados o sancionados porque había consumo. Es decir, no se puede combatir el flagelo del narcotráfico teniendo, digamos, en este caso policías que son parte del problema. No se puede, es incompatible. Lamentablemente ha habido casos, y me consta porque, bueno, me ha tocado, que se tomó en ese momento la medida que consideramos más adecuada. Pero sí, es una cuestión que... Y ahora entrando al mundo Bullrich. Ah. ¡Qué mundo! ¿Cómo es trabajar con Patricio? Qué pregunta. Y es como ir a la facultad, pero con una carrera intensiva de política. Es una mujer que se obsesiona con su trabajo. Te recibís mails o llamadas de ellas en cualquier horario, no importa si estabas volviendo o no. Con una memoria increíble, yo me acuerdo que también sectores del ministerio que estaban, digamos, mucho, mucho más abajo de ella, muchas veces levantaba el teléfono y preguntaba por un expediente con detalles de tal fecha te entró a tu despacho y quiero ver cómo... Entonces, eso también levanta mucho la vara como funcionaria. Y sabés que si tu jefa, de pronto, tiene esa forma de trabajar y le pone tanto empeño, mínimamente tenés que, digamos, responderlo de la misma forma. Así que, para mí siempre fue un aprendizaje enorme trabajar con Patricio. Cuando arrancamos esta entrevista yo te dije, que tengo de no hablar de victimización, porque yo es algo que veo en los canales nacionales que siempre sientan a una chica... A ver, sea docente, sea esto, y siempre la victimización y la victimización. Que obviamente, vos lo decías hoy, no importa si sos gordo, flaco, trans, esto, puto, lesbiana, lo que sea. Puto no lo digo de una forma destalificativa. No, por supuesto. Pero es como que los mismos grupos que supuestamente los representan llevan a la victimización. Ejemplo, yo veo grupos feministas, no todos, pero sí los grupos más ligados al kirchnerismo, por ejemplo, tratan que la mujer es tan inútil que necesita que las metan en un lugar. Por ejemplo, hace poco se hizo con la paridad de género, creo, ¿no? Sí. Y no, la mujer sola puede conseguir el trabajo. ¿Pasa eso en el mundo trans? Bueno, como todo en la vida y en la política, ni te cuento, es todo muy relativo. Es todo muy relativo. En primer lugar, personalmente, digamos, tengo esa filosofía de no querer victimizarme. A veces es la pregunta cliché, ¿no? De todos los periodistas, o cuando te das, o conferencias, cuando habilitás preguntas al auditorio que te dicen, ¿fuiste discriminado en algún momento de tu infancia o en la guerra? Y yo no tengo tanto para contar, pero termino diciendo, no, no, esa es una postura más bien personal, como uno lo encara, la discriminación. También es cierto que no todos tienen quizás la capacidad de resiliencia y de bancarse cosas como otros. En mi caso tengo una personalidad muy fuerte. Ahora, yo prefiero quedarme con otros aspectos. Claro. No, sé que de pronto es lo que vende y es lo que muchos necesitan para seguir currando, contar todas esas historias. Por ejemplo, yo en la política, sí, claro que he sido discriminada. Claro, recuerdo, no voy a entrar en detalles, pero recuerdo un año puntual de elecciones donde pedí, digamos, competí internamente por una banca, por un lugar en la lista. Obviamente me sometí a todas las reglas internas que correspondían, pero bueno, no pasó. Y siempre digo, obvio que hubo discriminación. Ahora, el político puede ser mentiroso, chorro, corrupto, todo lo que quieras, pero no son pelotudos. Entonces no te van a discriminar y decir, no, porque es trans no lo vamos a poner en la lista. Entonces, también, ¿cómo probas una discriminación? Y también, ¿de qué me sirve a mí decir, ay no, fulano que en aquel momento era quien tenía la visera de la cosa, no me puso, me escribió, no me interesa, no me interesa. Hay algo que se ve, que hace mucho lo hablábamos detrás de cámara, y yo te nombraba Fernando Peña, y Fernando siempre decía, el problema de las trans es que no llegan a viejas. Y vos me dijiste, no, bueno, pero con eso hay un tema de por qué se generaliza y dicen, no llegan a viejas. ¿Por qué? Sí, claro, a ver, esas estadísticas, a ver, que yo de pronto las ponga en, digamos, en jaque, no quiere decir que descrea de las estadísticas. Efectivamente son así. Sí, las personas a las cuales, digamos, se entrevistaron o se les preguntaron, que son por lo general, por lo general, este tipo de personas que la han pasado mal, ¿no? Bien, de sectores muy vulnerables. Desde chicas o de chicos fueron expulsadas de sus hogares, la familia les dio la espalda, se drogaban, se prostituían, vivieron en la calle, a veces pasaban sin comer, o sea, sacarle lo trans, sacarle lo heterosexual, lo gay, cualquier ser humano que tenga esa vida no va a llegar a los 70 años, olvídate. Ahora, insisto, si, digamos, solo se analiza una porción de la torta, no digo torta en ese sentido, vamos a... Una porción, digamos, de solo un sector, con las mismas cualidades y las mismas características, por supuesto que te va a dar un resultado negativo. Ahora, te lo estaba diciendo en privado, conozco a un montón de mujeres trans, hoy recibidas abogadas o docentes, docentes muchos últimamente que me han contactado, o con otras profesiones, que la verdad que también, yo siempre pregunto, también yo me comía ese verso, ¿no? Entonces, cuando veías a una trans, a una travesti con 60 años, vos decías, esta es, hay que cuidarla porque... Y no, y había un montón, pero de pronto no son, digamos, revoltosas, ni hacen líos, ni pertenecen a estos sectores de izquierda, ni socialistas, y no se prenden a que usen su imagen para, por eso no las conocemos. La prostitución y las trans van de la mano, en la mayoría de los casos, y yo veo el relato oficial impulsado por el kirchnerismo de decir, nosotros le devolvimos la dignidad a miles de chicas trans que dejaron la prostitución y ahora tienen trabajo, y es mentira, no se ve. Es mentira, es falso, es falso. Y te lo digo con, digamos, conocimiento pleno, por ejemplo, cada vez que nos tocaba hacer operativos de narcomenudeo en la zona roja, por lo general, siempre se utilizó y se sigue utilizando como mano de obra barata a la travesti. Porque, digamos, genera el contexto ideal para el narcotraficante de seguir vendiendo, insisto, con mano de obra barata, porque no son socias para, le dan chauchas, y si caen, si tienen la mala suerte de que el policía se vio en su trabajo y caen, y llegan y dan contra esa banda, tienen algo a favor que es la opinión pública, porque no saben a decir, sí, como resultado del allanamiento en la zona roja, se dio positivo a incautar tanta... No, dicen, la maldita policía que va y persigue a las trans, que son expulsadas de sus casas, la sociedad no las contrata, que es cierto, la sociedad no las contrata, y sobre todo la policía las persigue y no cuentan otra parte. A mí me pasó, por ejemplo, que ese argumento que no tienen para comer y por eso vendían droga, después cuando veías los expedientes, porque el policía que redactaba el acta por lo general siempre era denunciado por discriminación, porque en la requisa la hizo, siempre tecnicismos muy, 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 digamos así como muy finitos para poder liberarse. Y cuando veías quién era el abogado o el estudio jurídico que representaba a estas chicas trans, eran estudios jurídicos que ni yo me los podía pagar. Entonces, o no tienen para comer, pero sí para pagarse estudios jurídicos que están acá. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad todo, todo, digamos, forma parte de algo más grande. Me pasó también con trans en la zona de Palermo, de acá, cuando recién asumí, que fui con gente de las fuerzas y una de las chicas trans a mí me señaló a un comisario y me dijo, yo vendo para ese comisario. Y el comisario se puso nervioso. Y eso por eso te digo, el hecho del narcotráfico con las fuerzas de seguridad, no siempre pasa que son, digamos, están relacionados porque consumen, sino también porque a veces están metidos. Y ahí hubo una postura muy firme por parte del Ministerio de Seguridad en apartar de la institución a ese tipo de personas. ¿Y por qué crees que se podría hablar del cambio social, el cambio de cabeza, la generación y todo? Perdón, me voy a decir que muchas otras se dedican todavía a la prostitución porque quieren. Claro, con la verdad. Conozco un montón también, que era la otra parte que tenía, pero conozco un montón también de chicas trans que me dicen, sí, quizás si me pongo a estudiar o no, pero tengo la posibilidad de trabajar otra cosa, pero gano mejor con esto y la verdad que no lo veo mal en mi trabajo. ¿Y quién soy yo, Estado, para decir cómo tiene que pensar mi...? Bueno, a mí se me han enojado un montón de veces cuando son públicamente, he dicho que creo que la prostitución hay que legalizarla. Porque con eso evitarías un montón de cosas. El debate es mucho más largo, mucho más largo, mucho más largo. Eso es entendible. Pero digo, tienes uno para decirle a alguien, no podés trabajar de esto cuando son dos personas adultas que una ofrece un servicio y el otro acepta pagarlo. El argumento siempre es, bueno, pero se presta, la trata, se presta. Que eso es cierto. Hay que ser muy, digamos, en el caso de que se permita, hay que ser muy rigurosos con eso. Por otro lado, la cuestión, digamos, sanitaria, de vacunación, de tener una... que tengan una persona social, de que tributen. Perdón, pero que lo tengan que hacer, también tienen que tributar. Es decir, ahora es cierto, y no soy hipócrita, no soy hipócrita, si bien, bueno, insisto, soy liberal, y me parece que si son acciones, digamos, de dos personas en su sano juicio, que tomen la decisión... Y mayores de edad, etc. Totalmente. Pero también es cierto que el día de mañana, no sé, tengo a mi hija y me dice, no sé si estudiar contadora o ser prostituta, no me hace gracia. No me hace gracia. Pero quienes lo elijan, insisto, no comparto eso de el Estado meter las narices en la vida de las personas, de los ciudadanos, mientras que no, digamos, cometan ilícitos. Tributen, porque eso es otra de las cosas. Digo, también hay profesiones dignas, pero que se hacen por izquierda. Ya. Y ahí no pasa nada. Ahí no dicen nada. El tema del colectivo. ¿Cuál? De la línea 59. El colectivo LGB, no sé, tiene tantas palabras, letras. Pero no tiene K, ¿viste? No tiene K. ¿Qué es eso? No, en realidad también. A mí me tocó, digamos, en el Ministerio de Seguridad, cada vez que hacíamos resoluciones o protocolos, y teníamos que referirnos al sector LGBT, poníamos LGBT, que es lo que mundialmente se conoce y aceptamos eso. Hoy por hoy se le han agregado, de hecho es más larga la sigla, porque es LGBT, hay tres T, de travestis, transexual, transgénero, y ahora le agrego la I de intersex y la Q de, no sé, no sé, es largo. Pero sí, todo eso siempre pasa por el lobby que ejercen internamente entre ellos. Entonces hay grupos que no se, digamos, no se identifican con los ya existentes y hacen lobby, preten presión para que, no sirve nada. No sirve nada. Igual que el lenguaje inclusivo, yo siempre digo, no vino a solucionar nada. Porque al gay que le pegan en la calle en Palermo, lo van a seguir moliendo a par y en vez de decir de puto de mierda, le van a decir pute de mierda. Pero lo van a pegar igual. El lenguaje inclusivo no sirve. ¿Vos sabés que yo siempre vivía los, el día del orgullo? Yo me vivía, quizás suena fuerte lo que voy a decir, pero yo lo veía como un gran circo, y a ver, quiero que se entienda esto. Cuando yo veo gente, y lo he hablado mucho con Álvaro, con Scarelli, y lo he hablado con Zebrelli también, un panorama alto. Sí. De ver, a ver, cada uno puede vestirse lo que vamos a quiera, pero cuando vean ese tren, todos vestidos de cuero, pegándose con el látigo, esas bolivias, digo, ¿no se hace algo payasesco de una lucha que, de gente que puso el cuerpo y la vida, ¿no? El mensaje se distorsiona, y el objetivo que quieren cumplir, se desvía totalmente, genera el efecto contrario. En vez de generar inclusión, integridad, el mensaje de señores y señoras, somos también seres humanos, gente normal, que podemos, todo lo contrario, la gente normal, no voy a ser hipócrita y decir, no hace eso, lo hacen en la privacidad. Pero por mí que se pongan cuero hasta, que hagan lo que quieran, de la forma que quieran, la forma que quieran. Pero que no nos metan a todo el cogrupo. Pero por qué, por qué tener que exponer, yo me acuerdo en una de las marchas que había ido cuando fundamos la diversidad del PRO, que bueno, como, digamos, área de diversidad de un partido, fuimos, y yo fui por mis propios medios, me quise sumar, recuerdo que fui con una amiga y con su hija, y su hija que me dice tía, me dijo en un momento, tía Mara, mira para el otro lado, porque no te va a gustar esto. Cuando miro, había una chica trans, totalmente drogada, con sus miembros afuera. Entonces, una nena de ocho años, que la madre la lleva para que sea una persona abierta o que conozca también, que eso es un sector de la sociedad que existe. Es como, a mí me pareció súper aberrante, súper aberrante. Y cuando propuse en su momento, digamos, cambiar la cabeza de la marcha e ir, no sé, qué sé yo, el bombero que es homosexual, que vaya de bombero, la lesbiana que es abogada, que vaya de abogada, que vayan como, y mostrar esto, ahí fue donde me pusieron el grito en el cielo y bueno, prácticamente también fui invitada a no participar más de las reuniones. Respetosamente te pedimos que no venga. respetuosamente no. Respetosamente no. Pero bueno, no importa. A lo que voy es a eso precisamente. A veces también fallan en el mensaje. Que se celebre el Día del Orgullo, la Semana del Orgullo, para la gente del interior, me parece que es bueno. Porque en el interior, no sé, me imagino un adolescente en Catamarca que prefieren que seas drogadicto antes que puto, porque eso es como un mal para toda la provincia. De pronto que venga a Buenos Aires en una fecha y se encuentre con chicos que están pasando por la misma situación que él, está bueno respecto a que que se siente integrado, contenido, no se siente solo. No veo mal, digamos, ese mensaje. Ahora, no participaría de las marchas como no lo hago, no me gustan este tipo de marchas y todavía no me explicaron qué carajo tiene que ver la pata sucia esta de Milagro Sala con la diversidad, ni la legalización de la marihuana con la diversidad, ni Macri Gato. Todavía no me lo explicaron. Bueno, esa es otra... O el aborto. Claro. Ninguna va a quedar embarazada. Ninguna de las que están ahí van a quedar embarazadas. Ninguna. Ninguna. Que me la expliquen. O sea, ¿no crees que fue un error político quizás de comunicación, que tuvieron grandes errores de comunicación el gobierno de Macri? porque, por ejemplo, algo que se dice que hay que reconocérselo al gobierno de Macri cuando fue jefe de gobierno porterio, que se terminó peleando hasta con Bergoglio en ese momento cuando impulsó el debate del matrimonio igualitario. Porque no lo abrió el quillerismo, lo abrió Macri. Y lo habilitó celebrando el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires porque tenía la facultad como jefe de gobierno de celebrar un contrato conyugal o un matrimonio. ¿Crees que se lo van a reconocer algún día? Pero nos chupa un huevo. Uno no hace esas cosas para que se lo reconozcan. ¿Vos te pensás que yo hice todo el trabajo que hice en la Fuerza de Seguridad para que después un gay kirchnerista o una trans kirchnerista me diga gracias a vos? No. No, bueno, pero va más allá de eso. Digo, cuando el discurso se distorsiona y la realidad se da vuelta. jode un poco. Pues sí. Pero uno lo hace ya sabiendo los resultados. Sí. Sí considero incluso también que fue un error enorme habilitar, por ejemplo, el debate del aborto. Claro. Ahí Magdi se metió en un terreno donde no tenía por qué. Primero porque... Siendo el ser y siendo provida, digo... Primero porque yo sentí, yo como mucha gente que votó al PRO, sentimos que hubo quienes prostituyeron la identidad partidaria y el PRO terminó siendo como un... no sé, un travesti político porque en nuestras bases no estaba eso y nuestro electorado no es un electorado verde. Claro. No quiere decir que con esto tenemos que ser chupacirio, así. no, pero tenés una identidad partidaria, hay bases muy claras, si la mayoría, y me atrevo a decirlo, la mayoría ahí somos liberales, yo sé que me llega a escuchar José Luis Esperi y me... se va a enojar, le va a crecer el pelo si me escuchas José. Pero muchos somos liberales y estamos en el PRO. Sí, igual también, a ver, quién dice quién es no liberal, tampoco pueden andar escuchando... No, últimamente todos están con el liberómetro en el bolsillo. Me tienen un poco harta de eso, que terminan discutiendo siempre de economía o de historiadores, qué fue lo que pensó fulano. La gente nunca va a terminar votando liberalismo en política porque no hay política liberal, siempre terminan discutiendo doctrinas o economía y eso no es liberalismo, es reducirlo mucho. Se habló mucho de la ESI y llevó una gran polémica. ¿Crees que es necesaria la ESI como está planteada hoy en día o crees que habría que buscar una vuelta de tuerca? Mira, a mí la charla de ESI en el colegio me la dio un cura. O sea que todos vamos a estar de acuerdo con la ESI. Ahora, yo no quiero que esté la iglesia dando esa charla y tampoco quiero que haya activistas políticos dando esa charla. La educación sexual es buena en los colegios incluso desde grados muy iniciales porque a un niño hay que explicarle el minuto cero que su cuerpo es suyo que hay zonas del cuerpo que solo le pertenecen a ellos que nadie las puede tocar que no tenés por qué exhibirlas y eso es educación sexual. Eso es educación sexual. Y conforme vas creciendo y te vas formando como persona obviamente entrás en otra etapa de la vida donde salís o donde sentís atracción por algún compañero compañera lo que fuere está bueno que vaya acompañado de información eso siempre lo voy a apoyar. Ahora lenguaje inclusivo de ninguna manera que te digan cómo pensar tampoco de ninguna manera y hacer digamos traer ideología a la charla de sexualidad también me parece que es un error enorme enorme hay hay muchas chicas trans lesbianas etc que no responden al colectivo ni a ese discurso totalitario pero sin embargo se quedan calladas o se quedan callados también sí pero por eso mismo a mí me ha pasado cuando doy mi postura en un tweet o en instagram sí obvio por lo general la gente es muy es muy amorosa tiene sentido crítico pero también es respetuoso sabe cómo pensás sabe tu trayectoria y cómo sos y siempre con respeto debato y me encanta trabajar con la gente pero también hay un gran porcentaje que les salen a atacar entonces aquella persona digamos como habías dicho lesbiana gays o trans que de pronto no piensa lo mismo no sale a expresarlo porque sabe que se debe servir un bardo después de que bancarse a estos que te siguen a todos lados red social que tengas te llenan de comer sí entonces y terminás no digo hacéndote mala sangre pero sí peleando con un montón de boludos que terminan repitiendo un cassette a ver una idea más incoherente que una remera con la bandera de diversidad y la cara che es terrible vayan a leer un libro por dios lean un libro sepan lo que no no bueno pero bueno también como las aborteras con Evita también con Evita si Evita viviera sería la primera que las trata de putas y las saca cagando pero sin embargo Evita y Españuelos Verdes y bueno y eso es lo que que soy yo o sea si tal cual es que todo pasa por la educación y la cuestión cultural yo estoy convencida de eso convencida por eso quizás en las fuerzas policiales y de seguridad le di tanta bola a la formación y a capacitarlos tanto que es algo que siempre hacía el kirchnerismo nosotros cuando yo cuando asumí por ejemplo en Derechos Humanos había un montón de programas que eran de charlas de capacitación nosotros evitamos digamos primero que se hizo casi sin presupuesto lo único que hacíamos eran los pasajes después policía gendarmería prefectura todos todas por ahí no PCA pero el resto de las fuerzas tienen hoteles en cada provincia en cada ciudad no son de lujo ni son los mejores pero era también una manera de ahorrarle plata a la gente es decir también conozco muchos funcionarios que en su puta vida se tomaron un viaje en business y cuando asumieron viajaban en business o almorzaban salmón yo quisiera ver también el ticket del supermercado cuántas veces por semana compraban salmón en ese sentido yo por ahí por eso te decía con llevar y ser consecuente con la idea la ideología política que uno tiene y profesa llevarla también cuando tenés un cargo en mi caso yo sabés que creo que en algún momento lo hemos hablado creo que habría que achicar el gasto público tener un estado lo suficientemente pequeño para poder satisfacer las necesidades y dar respuesta a lo que corresponde pero bueno que el ministerio de la mujer actualmente comandado por Victoria Donda tenga un presupuesto superior al de la provincia de La Rioja es una locura sin embargo la gente no le va pelota a eso bueno tenemos un presupuesto con perspectiva de género ayuda a algo eso no 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 ayuda a agrandar más la grieta eso es para digamos para quienes ciegamente siguen y los apoyan a ellos como un mensaje de vieron que nosotros llegamos y somos somos poronga y podemos hacerlo y en el resto te genera rechazo incluso te genera rechazo a aquellos que son más abiertos pero ven ante la necesidad que están pasando los jubilados que pagás cada vez más impuestos porque yo cada vez que me llegan los descuentos de ganancia y demás me quiero también pegar un tiro y ves que la estamos pasando como la mona pero sí que el Estado digamos tiene dinero para hacer este tipo de programas el programa ahora es de la administración no sé si lo estuviste leyendo es Arroyo entonces vos ves esto y aquellos que de pronto apoyaban estas causas dicen no para hasta cierto nivel pero bueno diciendo digo que a veces me lo criticaron también muchos amigos liberales cuando asumí me dijeron bueno pero tu discurso desde siempre fue el hecho de que no generar nuevas instancias ni crear áreas así estas huevadas que vos debías y sin embargo te crearon un área específica de temas de diversidad para vos en las fuerzas y es cierto yo acepté y esto lo puede decir cualquier persona digamos que estuvo conmigo cualquier funcionario que compartió conmigo la gestión yo asumí como una condición y era que si logramos el objetivo para el cual me habían encomendado antes de los 4 años yo quería que el área se disolviera y lo logramos en el 2018 2015 asumimos 2016 2017 y a mediados del 2018 se lograron los objetivos que era denuncia cero por parte de la comunidad LGBT a las fuerzas de seguridad la policía formada protocolos que ya eran herramientas que van a quedar bueno ahora se derogaron cuando asumieron pero eran herramientas políticas públicas que iban a quedar un claro lineamiento y todas las herramientas que la fuerza necesitaba para trabajar en base a eso y así que en el 2018 el área se disolvió no se despidió a nadie porque era gente que trabajaba en serio y era gente que trabajaba en serio por ahí los explotaba un poquito que se quedaban hasta después de ahora como siempre dicen pero trabajaba en serio así que cuando se disolvió el área pasaron a otra a otra área tuvieron otro rol y en mi caso quedé como asesora de la ministra a veces por ignorancia se dice bueno sí todo bien pero a las chicas trans las siguen reprimiendo las provincias bueno pero eso ya no es un caso de de nación digamos esas son las policías provinciales a mí me pasó me pasó que nosotros insisto fíjate que digamos el contexto no el contraste fíjate que contraste que teníamos denuncia cero por parte de las fuerzas federales e incluso e incluso reconocimientos reconocimientos de otros estados hacia las fuerzas policiales argentinas y reconocimientos de algunos fiscales y algunos jueces que decían la verdad impecable porque cuando llegó por ejemplo el acta o el expediente de una banda que tenían personas trans involucradas eran todas respetando el artículo 12 de la 26.743 muy correctos incluso secretarios del juzgado llamaban al gendarme que le entregó y decían bueno esto como lo tengo que resolver y el gendarme explicándolo yo guardo con mucho orgullo esos mails y esas notas que mandaron desde los juzgados felicitando a las fuerzas porque estaban muy capacitadas y tenían mucho conocimiento al respecto y del otro lado te encontrabas que la policía provincial en provincias gobernadas por ellos entonces insisto ni siquiera es necesario traerlo a colación o discutirlo hechos que es lo que siempre les molesta yo nunca discutí con nadie porque no quieren discutir conmigo son hechos puntuales Macri Gato el presidente antiderecho asume Macri y disuelve el matrimonio de la historia como si manejara bueno todo eso ahora quien el único presidente que al asumir nombró a una persona trans y no la puso en el Ministerio de la Revolución Social o en el Inadi o no sé hizo la dirección de peluqueras en el ámbito no sé qué no fue en seguridad entonces insisto los hechos hablan por sí solos del otro lado seguramente hay padres que están viendo esta entrevista si han tenido charlas si están teniendo hay historias de vida con sus hijos o con sus hijas ¿qué les dirías según lo que vos viviste? bueno desde mi experiencia personal por ahí fue un poco atípica qué sé yo mi mamá me tocó me tocó criarme tanto a mi hermana como a mí sola y créeme que también estar en un pueblo tan chico siendo una mamá soltera con dos hijas y una de ellas trans era re complicado así que creo que lo que la pasó mal fue mi madre en mi caso qué sé yo siempre fui criada con esto del sentido de la meritocracia de que nadie te va a regalar nada no esperes nada de nadie menos del Estado menos del Estado laburá si tenés salud laburá yo trabajé te vas a reír pero otra vez me hizo acordar alguien yo trabajé hasta de canillita en mi pueblo el intendente un intendente kirchnerista que tenía todo prohibido todo prohibido absolutamente a mí me rajan incluso de la radio en la que estaba y había solo un diario que era que se la bancaba y publicaba lo que tenía que publicar y ese diario no se repartía en todos los pueblos así que yo los recibía en casa e hice hasta de canillita así que imagínate cuando te dicen no pero qué sé yo o porque me han dicho también que estoy acomodada no estás acomodada no sé porque sos la sobrina de o porque sos amante me han dicho que era hasta amante de Mauricio yo me acuerdo esto es una anécdota esto es una anécdota que salió en las redes y yo me puse muy mal pensando en qué iba a decir mi mamá porque siempre yo con el discurso de bueno me esfuerzo y que lo voy a lograr y digo llegan a llegar oídos de mi familia de que soy amante de Macri y van a decir ah por eso la nombró esto me puse mal y me acuerdo que cuando me llama mi mamá medio que me saca el tema le quiero explicar y me dice ya sé que no igual si fuera cierto ponete contenta y si es preferible que te digan de Macri que es lindo y no de la reta que no me gusta así que bueno pero por eso digo siempre el humor y siempre el esfuerzo creo que fue lo que lo que ayuda mucho a naturalizar ese tipo de situaciones creo que mi primer consejo sería naturalizarlo y lo primordial es que es tener buenos hijos buenas personas criar buenas personas buenos ciudadanos no gente de mierda después no importa con quien quiera acostarse o como quiera vestirse nuestra mente me frega ¿y a los chicos que están del otro lado? a los chicos que están del otro lado pasa que no hay mucho para explicar a los chicos tengo un caso de una amiga que ahora voy a nombrar siempre en alguna entrevista por ahí la nombro con su hijo de cuatro años también una profesora una maestra trans hizo la transición y mi amiga tenía ciertos ciertos reparos en que su hijo sea educado por una chica trans y habló con el marido que también es amigo se casaron jóvenes de 23 años y le dijo de cambiar a de colegio y el hombre siempre es más práctico no hasta altura del año el pilombo está buscando dejate de joder vemos si vemos que tiene algún comportamiento medio raro extraño bueno si lo cambiamos tres meses y no pasaba nada entonces estaba mi amiga con su hijo en la en el living jugando y le saca el tema y dice ¿qué tal la señora Pamela? Pamela la señora Pamela y el chiquito le decía bien todo bien es muy buena con nosotros y si vos no notás nada raro en la señora Pamela no, nada y si no me decía nada yo me le contaba te juro riéndose y en un momento le dije pero vos sabías que la señora Pamela digamos no nació mujer es un chico que dice que le interrumpe y le dice ay ma la señora es una señora trans por eso te digo a los chicos no hay mucho para explicarles porque no nacen con prejuicios el prejuicio se lo impone o se lo van lo van mamando de su entorno o de la escuela de la casa del grupo de amigos entonces no hay muchos consejos para darles yo creo que están mucho más adelantados que nosotros Manu muchísimas gracias por estar no, por favor ¿te sentiste cómoda? super super, super super yo dolió nos vemos gracias a todos por estarme del otro lado Música Música